Jimena Barón es una caja de sorpresas porque además de la actuación y del canto, la joven tiene un costado de humorista que bien conocen sus seguidores de las redes sociales. En uno de sus últimos tuits, la artista analizó cómo se ven los cuerpos reales en el televisor, haciendo alusión a que la pantalla distorsiona la realidad. Paula Chávez se sintió identificada con el comentario y le respondió. Ambas artistas superan la estatura media del país, la cantante mide 1,70 y la conductora de Back Off Argentina 1,80.